Pelé, Pelé, eres mi mejor amiga, Pelé Somos grandes amigos, juntos siempre nos verás Ven tú con nosotros y así tú también lo serás Una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Vas por aquí, vas por allá, fue el devotecito Devotecito, 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 así No es un hada, no es un duende, no es un monstruo que viene a cometer Es un conejo, mala pata, ya nos viene a molestar Super Beto, Super Beto, yo soy Con mi cuerda, todo venceré Pero mis amigos de todos los niños, Beto y yo